Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más Sombra lunar que me llena la piel al pasar Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más Fuego de azar que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mis sueños gigante, pequeño, de besos extraños Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor tal Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Canto de gorrión, que pasea por mi mente Al carriéndete, si le estás queriendo tanto Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Música Amor, amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más Núbe de gas, que me empuja a subir más y más Que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra Amor, amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal, para no olvidar Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Al carriéndete, si le estás queriendo tanto Música 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 Música